He comprendido que mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo sin excepción. Como siguiente punto, la compañera Nayeli Morales presentará los aspectos relevantes de la República de El Salvador. Que tengan todos muy buenos días, niños, niñas, jóvenes, maestros. En esta mañana les vengo a hablar sobre los símbolos nacionales o también llamados símbolos patrios. Pero, ¿qué son los símbolos nacionales? Les podemos decir, como repetidas, símbolos patrios. No cada vez que los mencionamos, los representamos a nuestro país. Los símbolos nacionales son los que nos representan y nos identifican como ciudadanos de una cierta nación. Ningún símbolo nacional es igual a los demás, porque cada símbolo representa un significado diferente. Los símbolos son los que nos diferencian de una ciudad, de un país, de una comunidad. Los símbolos son los que nos identifican como salvadoreños. Son importantes porque identifican, cohesionan y autoran el valor de la nacionalidad a personas pertenecientes a una misma nación. A estos símbolos merecen respeto, porque transmiten a los ciudadanos sentimientos de soberanía y libertad ante los pueblos. Los símbolos nacionales tenemos que respetarlos, sean en nuestro país o no. Pero, ¿por qué? Muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué hay que respetar los símbolos nacionales de nuestro país? Son importantes. Si nosotros nos respetamos los símbolos nacionales, ¿cómo vamos a respetarlos los de otros países? Los símbolos nacionales son necesarios respetarlos porque representan como dolor a un país que ha salido y se ha independizado de otros países, de otros, más que todo, en el momento de la independencia, cada país se independiza por toda la esclavitud que tendrán usados. Los símbolos nacionales también se representan mediante elementos de la naturaleza, como un marco, un ave y una flor. Los símbolos nacionales de nuestro país son bandera nacional. Los símbolos nacionales se componen en los tramos horizontales de sube e interpuesta entre ellas otra franja larga, menor para los de gramos de tela, oficialmente mide tres puntos de creación con el pecho de largo, por una cucha que la nivela de la cuchara no tiene un lecho de 0.63 centímetros. Los símbolos nacionales de nuestro país son bandera. que representan los países centroamericanos, 14 en abril, igual que uno de los departamentos de la República Nacional de Madrid. Volkan Ríkida, que expresa la libertad, 5 volcanes, representan el príncipe centroamericano que civilizan las 5 naciones del mismo, bañadas por los océanos, triángulo equilátero, igualdad de los individuos y tres poderes de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Pención, arcoíris, simboliza la esperanza, las palabras, Dios con la libertad, representan los principios en que se basa las artísticas, chocas, mudo, simboliza la humanidad, y finalmente el 15 de septiembre de 1854, que es la fecha de la independencia hecha. Torojo, la asamblea legislativa de la República de Estado declaró que el Torojo ha de ser una rígido como ave nacional, se habría considerado otras especies de aves, tumba, la chistota, la tonterita rojiza, el bicho capri, el bolaco pecho blanco, la chara y la hurra. Flor de Israel. Es original de la República de Estados Unidos, no lo reconoce en su suerte, y hasta se usa como ave nacional, con mucho tiempo fue reconocida como la de nuestra nación, sin que existiera respecto a la reclamada, como para el cárcel del filo de visión del 1995, que fue declarado oficialmente como identidad representativa de nuestra flora. Matirismo. Por acuerdo a un buen motivo del 16 de junio del 1929, se decidió como arte nacional al matirismo. Esto era uno de los departamentos centrales y locales del país, y hasta ese lejos de la ciudad, cuando el matirismo se clarece, es uno de los más reyes de la región. La gastronomía. La gastronomía. La gastronomía se caracteriza por la función de postura indígena, africana y española. Algunas comunidades típicas de nuestro país son, las pupusas, que hay diferentes para llegar a que el chico discapita la mano de rojo. La gastronomía. Los bailes son cloricos. Los bailes son muy representativos de la cultura. Cada uno tiene un significado, va acompañado de una reunión propia en los momentos musicales. Orgullosamente celebramos la independencia con usted. Yo haría una labor cuando muchos comparten la fatiga. A continuación se presentará una charla sobre el valor de la solidaridad. A cargo de señor Evelyn de Castillo, en colaboración con estudiantes del principio. Sobre el valor de la solidaridad, un valor muy importante que no se identifica y que todas las personas debemos tener y practicar. Quiero que pongan atención a la charla. Bueno, la charla es un audio. Con atención, es un audio para que puedan escuchar todo lo que implica el valor de la solidaridad. Aparece que es el concepto o definición y las clases de solidaridad. Ejemplos de solidaridad y cómo practicarla. Pongamos atención ahorita a la charla. El principio, un sentimiento de apoyo a otros, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se manifiesten actos y palabras. Ser solidario es uno de los principales rasgos psicológicos y sociológicos de la humanidad. La solidaridad implica empatía, sentido de pertenencia a una comunidad, pero también capacidad para apoyar a otros y para ir más allá de las diferencias sociales y culturales, saber ponerse en el lugar del otro. Existe solidaridad cuando en un grupo existen valores e intereses comunes que unen a grupos de personas que van tras un mismo objetivo o comparten problemas y actividades, como la que existe en trabajadores de un mismo ramo u oficio. Es cuando se habla de solidaridad gremial. La solidaridad como valor, junto a la honestidad, la justicia o la amistad. La solidaridad es un valor humano de gran importancia porque nos hace entender que más allá de los lazos de sangre, de las diferencias sociales, políticas, religiosas y culturales, somos parte de un todo, la humanidad. La solidaridad tiene varios componentes, entre los que destacan el respeto, la empatía, la compasión, la tolerancia e incluso curiosidad e interés. Usualmente los gestos de solidaridad se dan entre los que tienen nexos de diversos tipos, como ser familia, compatriota, vecino o colega. Pero la solidaridad va más allá, cuando nos preocupamos y ocupamos de otros, que quizás en nada se parezcan a nosotros, pero que igual necesiten nuestra ayuda, o al menos nuestra simpatía. Tenemos también la solidaridad vista desde el punto de vista del sociólogo francés Émilie Durkheim, 1858-1917, que la consideraba un componente fundamental para el funcionamiento de la civilización, un factor clave para poder tener una existencia plena. Por otro lado, pesadores tan variados como el teórico anarquista ruso Piyot Kropokhtin o el Papa Francisco, han planteado el papel primordial que ha jugado la solidaridad social en la construcción de las instituciones humanas.